Llegó la hora de Gabriel Mercedes para buscar la gloria en Londres, la última parada de una exitosa carrera. El peleador dominicano sale como uno de los favoritos para estar en el podio del Taekwondo, categoría de los 58 kilogramos. Las hostilidades de ese nivel inician a las 5.30 de la madrugada de este miércoles. El primer rival de Gabi será Alcubati Temen de Yemen. Mercedes ganó medalla de plata en Beijing 2008 y bronce en el campeonato mundial de 2011. Además, el nativo de Monteplata ha cosechado medallas de oro en las dos versiones más recientes de los Juegos Centroamericanos y del Caribe y de los Juegos Panamericanos. El estudiante de contabilidad y hombre de vocación política ha reiterado que se retira tras la cita de Londres. Eso pasa con Gabi en el voleibol. Las muchachas cayeron ante Estados Unidos en los cuartos de finales. Lograron la meta principal o la primera, que era llegar a estar entre los ocho mejores. Su lugar, como siempre, y un lugar preponderante en el mundo del voleibol. Pero esta vez Estados Unidos le venció 3 por 0, algo que se esperaba. Sin embargo, siempre mucha garia al día de parte de nuestras reinas. México ganó en fútbol y va a la final, señores. México debe estarse cayendo. Ustedes saben que en México el fútbol es todo una religión y le ganó 3-1 a Japón. Va en las finales contra Brasil. Por otro lado, le tengo que contar que ese equipo Sub-23 ya había hecho un par de cosas interesantes en el pasado. Aunque no le fue bien en la Copa América que fueron con ese conjunto Sub-23. Pero esta vez pueden tener algunos refuerzos. De todas maneras, un gran torneo para México que ya celebra independientemente de lo que pase en la final. Ese es Javier Cintrón. Él cayó hoy ante el ruso Misha Aloubani, 23-13. Es el último puertorriqueño que quedaba. Así que ya no quedan boricuas que barrieron en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Que le fue bien en los Panamericanos. Pero simple y llanamente pasan también por esa crisis que está tan de moda en países que anteriormente dieron buenos boxeadores. Eso es todo por el momento. Así andan los Juegos Olímpicos. Así andan el deporte, Carlos.